El oís volado, el descanado, mi marina, mi alma, la piel se movió y resucitó. El oís volado, el descanado, mi marina, mi alma, la piel se movió. El oís volado, el descanado, mi marina, mi alma, la piel se movió. El oís volado, el descanado, mi marina, mi alma, la piel se movió y resucitó. El oís volado, el descanado, mi marina, mi alma, la piel se movió y resucitó. El descanado, mi marina, mi alma, la piel se movió y resucitó.